Inaugura el Secretario de Salud del Estado de Baja California las jornadas de salud mental. Se beneficiará con capacitación a más de 500 profesionales y estudiantes. Así lo informó el Secretario de Salud en el Estado, José Guadalupe Bustamante Moreno. Detalló que se contemplan 8 conferencias magistrales, 5 módulos y 13 talleres con información relevante del área de psiquiatría y de adicciones.